Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de InnoVenea. Hoy les voy a mostrar cómo poder hacer una barra de vidas para su juego y que nuestro personaje cada vez que vaya atravesando en distintas partes del mapa o agarrando cierto ítem, se le reduzca la vida a cierto punto. Como ven, lo vamos a hacer con los objetos que habíamos trabajado anteriormente. Y nuestra barra de vidas se restará de acuerdo al número que nosotros le pongamos. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, para poder crear una barra de vidas, primero que nada vamos a agregar dos nuevos sprites. Directamente pueden ser a un layer que tengan. Recuerden que este layer va a ser estático, va a ser como los puntos que habíamos creado en anteriores videos. Así que vamos a bajar los puntos y vamos a insertar en el mismo un sprite. Vamos a hacer un sprite de color negro. Muy bien. Ahora les voy a explicar bien cómo es que funciona esto. Y vamos a estirarlo como si fuera una barra. Vamos a hacer control y scroll para poder acercarnos y poder ponerlo bien. Muy bien. Ahora vamos a agregar un nuevo objeto con otro sprite que esta vez va a ser de color rojo. Muy bien. Lo redimensionamos. Muy bien. Excelente. Lo podemos mover con las flechas para terminar de acomodarlo. Y ya tenemos nuestra barra de vidas. Muy bien. Ahora, una vez ubicada nuestra barra de vidas, donde ustedes quieran, de la forma que quieran, recuerden. Ahora vamos a ir al apartado de eventos. Vamos a reutilizar el evento System EveryTick, donde seteamos los puntos, por ejemplo. Acá sumábamos los puntos, pero en este seteamos el texto todo el tiempo en puntos. Vamos a ir a barra de vida. ¿Por qué? Porque este rojo de acá, nosotros creamos dos objetos. El objeto rojo que dice acá es sprite 7. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle barra vida. Muy bien. Van a ver que si yo lo selecciono tiene ese nombre. Vamos a ir de nuevo acá a EveryTick. Vamos a crear esto. Dejémoslo ahí. Esto no debería estar. Pero seleccionamos nuestro barra vida. Ponemos Next. Y vamos a ir a la sección Size and Position. Elegimos Set Width. Muy bien. Y acá en Width vamos a tener que elegir algo, un valor. Como hicimos anteriormente, creamos una variable de números en nuestro anterior video de puntos. Vamos a agregar una nueva variable que se va a llamar vida. Y inicialmente va a tener el valor, vamos a ponerle 100. Después van a entender cómo cambiar ese valor. Seleccionamos de nuevo barra vida. Seleccionamos Set Width en Size and Position. Ponemos Next. Y acá, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir vida. Van a ver que ya me va a aparecer para seleccionar. Ponemos Done. Y nos aparece barra vida, Set Width tu vida. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Van a ver que, si nosotros previsualizamos, nuestra barra vida se achicó. ¿Por qué? Porque nuestra barra vida vale 100. Porque nosotros le dimos el valor de la barra vida, le dimos el valor de esta variable vida. Entonces, empieza a valer 100. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a esta variable, hasta este sprite. Ir a la posición. No, ir a Size. ¿Cuánto tiene de Width? 330. Vamos a ponerlo 330 justo. Muy bien. Nuestra barra de ancho vale 330. Entonces vamos a poner la variable vida 330 de valor. Ponemos OK. Muy bien. Vamos a probarlo. Van a ver que mi variable vida, ahora sí está completa, ya no se achicó. Porque vale 330 y es el valor inicial que nosotros les habíamos puesto. Muy bien. ¿Ahora qué necesitamos? Que cada vez que, por ejemplo, agarremos un point, recuerdan los points que teníamos acá, que nos sumaban un punto, como ven acá abajo, suma un punto, dos puntos, tres puntos. Que, por ejemplo, cada vez que nosotros agarramos, en vez de que nos suma un punto, nos reste. Vamos a hacer que nos sume un punto y que nos reste también vida. Vamos a Add Action. Seleccionamos vida nuevamente. Y vamos a decirle a la variable vamos a ponerle setWidth. Y vamos a ponerle un valor de, no, vamos a hacer así mejor. Vamos a Add Action. System. Vamos a Global and Local Variables. Add to. Cerramos esto. En vez de que sea la variable puntos, vamos a ponerle la variable vida, que ya nos aparece porque es una variable global. Muy bien. Vamos a decirle que nos reste menos 25 cada vez que colisionemos con este objeto point. Vamos a Done. Van a ver que cada vez que colisionemos con este objeto, nos va a restar 25 de vida. Muy bien. Vamos a probarlo. Ceresteamos. Muy bien. Agarro una vida. Van a ver que mi variable, su suma, la de puntos está bien, pero la vida se achica de los dos lados. Y digamos que debería achicarse únicamente del lado derecho, digamos, por lógica. Y que vaya restando así de esta manera. ¿Cómo hacemos eso? Fácilmente. Vamos a seleccionar este objeto, que es nuestra barra vida. Le damos doble clic. Y seleccionamos este objeto de acá. SetOrigin andImagePoint. Y lo situamos bien a la izquierda. Van a ver que ese nos va a hacer un circulito. Lo situamos bien al borde, bien a la izquierda, para que este sea el punto de anclaje de mi imagen. Van a ver que se mueve mi objeto, mi sprite. Y vamos a ubicarlo nuevamente donde se encontraba anteriormente. Bien ubicado en lo que es nuestra barra. Ok, excelente. Control S para guardar. Lo ordenamos bien. Ahora sí. Vamos a probarlo. El personaje se mueve normal. Agarramos uno. Nos resta 25 de vida. Y nos sigue restando. Y ven que la barra va reduciendo la vida de derecha a izquierda. Y ya no se nos mueve de lo que es el lado izquierdo de nuestra barra. Y así fácilmente podemos hacer una barra de vida para que nuestro personaje vaya restando esta barra de vida que va a tener en la esquina superior izquierda. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en clase.